Subtitulado por Jnkoil 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 si no hay es la tierra de mi amor. Si volás, si no vienes, me moriré de amor. Si volás, de mis sueños te espero con ansia en mi cabeza. Si volás, si no vienes, me moriré de amor. Oye, lejos de mi campo de cristal. Oye, lejos de mi campo de cristal. Oye, lejos de mi campo de cristal. No se pierda por él. 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 Señor, ayúdame a encontrar lo que ya he perdido, el sentimiento profundo que tuve. Aquella fe que tuve, aquella fe tan pura y tan bendita, no es la fe que siento en mi alma hoy. Necesito que vuelva aquí a mi alma, la fe por todo aquello que hay en ti. De rodillas te pido, oigas mi voz, Señor querido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.